Bueno, nosotros hemos visto en la última comisión mixta que una vez más, como pasó también en la escena usia, la decisión de no celebrarse un carnaval unitario ha sido una decisión impuesta del equipo de gobierno, del alcalde y de la concejala de fiestas. Una decisión impuesta por encima de la voluntad mayoritaria de la comisión mixta que sí quería celebrar un desfile unitario. Y entonces, cada año el ayuntamiento ha hecho a mano una excusa distinta. El año pasado la excusa era la falta de tiempo y este año la excusa ha sido que no se contaba con el presupuesto necesario para llevar a cabo. ¿Pero qué hay detrás de eso? Lo que creemos es que detrás de eso lo que hay es que este ayuntamiento, este alcalde, que no es al alcance de todos los bilbaínos parece ser, no quiere un carnaval ni popular ni unitario y en estos momentos se excusa detrás de la crisis. Nosotros creemos que en la comisión mixta, por parte del resto de los miembros, hay voluntad suficiente para superar los conflictos, pero lo que va a ir detrás de esta decisión de suprimir este desfile y de impedir a El Loco Comparcha que desfile por la Gran Vía, es que no hay voluntad política suficiente para superar estos obstáculos que han existido hasta ahora y llevar los intereses, en este caso del carnaval, a primera línea. Por eso nosotros queremos hacer un llamamiento a este alcalde, para que sea el alcalde de todos los bilbaínos y bilbaínas, para que rectifique inmediatamente esa actitud y trabaje para que se pueda superar este obstáculo que en estos momentos ha creado, el tema del carnaval, y que se trabaje para que pueda haber un desfile único y unos carnavales populares y unitarios. Bueno.